Fecha 5 de junio de 2009, lugar Hermosillo, Sonora. Acontecimiento, un incendio en una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 200 niños dentro de él, dejó el saldo de 49 fallecidos y 70 más con secuelas. La terrible tragedia se manifiesta en la obra de teatro Nosotros Somos los Culpables, que cuenta con la producción del colectivo Heteroteatro y la dirección de Karina Casillas, que se han atemporado este fin de semana en el Venero Foro Teatro. El montaje está basado en la adaptación que el dramaturgo Humberto Robles hizo del libro Nosotros Somos los Culpables, la tragedia de la guardería ABC. Investigación, el periodista Diego Enrique Osorno detalla su directora. Decidimos irnos por la parte de la denuncia, entonces de este texto de Humberto Robles, además elegimos como los textos que iban más enfocados hacia el origen de los culpables y hacerlo más una puesta en escena que tiene que ver más con la denuncia, porque hablábamos un poco como de que esto de por sí ya era un caso y era un suceso muy lamentable, y que nos daba bastante miedo que escénicamente pudiera llevarse a una situación todavía más dolorosa. La propuesta es de corte documental y se apoya por audiovisuales, The Mapping. Son siete actores en escena que delimitan su actuación a partir de juegos infantiles. Se trabajó por más de seis meses en el montaje y en el proceso del mismo. El colectivo tuvo pláticas con algunos de los padres de familia fallecidos, uno de ellos Julio César Márquez, papá del pequeño Yeye. Pudimos hablar con él por varias videollamadas, además la mamá de un niño víctima también fue a ver la obra, y eso, ella nos pidió que no supiéramos quién era, que ella quería solamente ir a verlos, y entonces pues eso, como fue y también Julio César tuvimos algunas videollamadas y fue lo que estuvo ahí acompañándonos. Nosotros somos los culpables se presentará el sábado 29 y domingo 30 de abril en el Venero Foro Teatro, a las 8 y 6 de la tarde respectivamente, además del domingo 11 de mayo en Punto Escénico. Los boletos se pueden conseguir en taquillas de los foros o en www.voyalteatro.com UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro